Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a estar hablando de la posible siguiente caja grande Que es lo que va a traer y más o menos cuando debería de estar llegando La razón por la que lo hago en esta fecha es porque se acerca un mantenimiento Y es posible que en este mantenimiento salgan las filtraciones Pero bueno, déjeme explicarlo un poquito mejor con un calendario El mantenimiento y las filtraciones serían el día miércoles por la noche El día jueves por la madrugada ya sabríamos que onda Lo más probable es que también haya otro mantenimiento Justamente antes de la siguiente copa KC Que es entre el 10 y el 11 El día 11 es cuando empieza la copa KC y termina hasta el día 22 Ahora, la anterior caja, la mini caja salió el día 22 de octubre Esto quiere decir un jueves Si pasamos justamente tres semanas Sería el día 12 de noviembre Entre el día 12 y el día 19 tendría que estar saliendo la siguiente caja grande El problema es que todas esas fechas están ocupadas por la misma copa KC Entonces, la caja debería estar saliendo ya sea o antes Un poco antes, ya sea 9, 10 o 11 O un poco después, ya sea C23, 24 o 25 Yo creo que será antes Por el hecho de que si sale después Ya no habría espacio para que la caja grande de finales de diciembre La caja grande que siempre sale el día 31 de diciembre en casi todo el mundo Y nada más el día 1 en Japón Pero se acomodaría muy bien Ya que para eso casi siempre la mini caja anterior a esto Sale los primeros 10 días de diciembre Entre el día 1 y el día 10 Entonces, si ponemos aún así lo más cerca posible Que es el día 10 la mini caja de diciembre La anterior caja grande que es la que nos toca Tendría que estar saliendo lo más tarde el día 19 Otra vez, el día 19 quedaría perfecto En cuanto a lo que es la anterior caja que tuvimos Con esta nueva caja Y ya sería como que, puff, se cuadra perfecto Pero como dije, debido a los tiempos Creo que la van a adelantar un poquito O sea, en lugar de que salga entre el 12 y el 19 La van a sacar un poquito antes Unos días antes Para que así ya no tengan ningún problema Para sacar la mini caja de diciembre Y la caja grande de finales de diciembre Principios de enero Y bueno, ya habiendo explicado los tiempos Vamos a ver las cartas Que son posibles a salir en esta siguiente caja grande Ya habíamos hablado anteriormente de esta imagen Y ahorita todas las cartas de la última fila Ya están dentro del juego Nada más hacen falta las tres líneas primeras Todas son monstruos de agua Muchos de mis Ops han estado insistiendo De que creen que sí va a ser una estructura Yo como les había comentado Creo que va a ser una caja grande Y también, más atrás Ya habíamos hablado sobre esta imagen Cuando les mencioné que la siguiente mini caja Iba a ser de Wynops y Gear Just Vimos estas cartas También les dije que Perla iba a llegar antes que Mira Que son los X y Z de la última línea Y efectivamente, así pasó Mira, la primera carta de la última línea Va a llegar justamente el día jueves Por la madrugada Junto con la mazmorra Bueno, igual no lo podamos obtener ese mismo día Pero ya va a aparecer en el catálogo de cartas Que eso es lo que nos importa ahorita Así que las demás cartas Las dos primeras filas Deberían de estar llegando después de esto Y aunque todas estas cartas Son un poco más genéricas Ya que no especifican un arquetipo en específico Hay dos cartas Bueno, en realidad tres Si contamos al Team Goldfish Que son de agua Y ahora sí Si ponemos todas las cartas Que aún no salen Vemos que de un lado Tenemos puros tiburones Que lo más probable es que salgan todas En la misma cajita Y del otro lado tenemos menos cartas Pero que igual tienen un poco de relación Con agua Así que mi teoría es que Todo va a salir en la misma caja grande La caja grande Donde va a venir el número 32 Shark Drake Esa sería la carta insignia De dicha carta Así que vamos a ver cada una de estas cartas Empecemos por las cartas de tiburones Les voy a dejar la imagen De las cartas que estamos viendo También para que vean Cuáles son las rarezas Y también no se pierdan De por qué estamos en este orden Vale La primera es Explosive Urchin Carta de trampa continua Actívalo solamente Cuando tu oponente Activa una carta de trampa Durante tu stand by phase Inflige Mil de daño Obviamente van a ser 500 de daño A tu oponente Tu oponente Debe controlar Una carta de trampa Boca arriba Para que puedas Resolver Este efecto Durante la tercera En phase Después de la activación Envía Esta carta Al cementerio Vale A lo mucho Lo vas a poder hacer 1500 de daño Entonces Eh Luego tenemos Un monstruo Vanilla Realmente es relleno De caja Luego Tripod Fish Cuando esta carta Es como cada modo Especial Desde el cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba Pez Serpiente Marina O aqua E incrementa Su nivel En 1 Siempre y cuando Puedas hacer Una invocación Especial De él Entre secciones Está perfecto Luego tenemos A Saber Shark Una de las cartas Que usa Shark Precisamente No puede ser usado Para una invocación De sincronía Hasta 2 veces Por turno Puedes seleccionar Un monstruo De tipo pez En el campo Luego activar Uno de estos efectos Incrementa Su nivel en 1 O reduce su nivel En 1 No puedes convocar Ningún monstruo El turno En el que activas Este efecto Excepto Monstruos de agua Vale Está muy bien Te permite hacer Cambios de niveles Y puede hacer Que esta carta Llegue hasta 6 O baje hasta 2 Entonces Da muchos rangos Está bien Siempre y cuando La puedas invocar De manera especial Para que no te quite Tu invocación normal O que lo demás Lo puedas invocar De modo especial Y este sea Tu único monstruo Que invoques De manera normal Luego tenemos Spear Shark 1600 4 estrellas Cuando esta carta Es como cada Modo normal Puedes incrementar El nivel De todos los monstruos De tipo pez Que sean de nivel 3 Controles actualmente Por 1 Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración A tu oponente Que es muy parecido A una moneda penetrante Pero además Tiene el efecto De aumentar niveles Vale Y ya con eso Aparte de este Los otros monstruos Ya serían Nivel 4 También Dante la posibilidad De hacer un XYZ Rango 4 O bueno Sincro si necesitas Luego tenemos Skull Kraken Cuando esta carta Es como cada modo normal Puedes seleccionar Una carta de magia Boca arriba Contra tu oponente Destruye su objetivo Una vez por turno Puedes cambiar La posición de batalla De esta carta Creo que esta carta Estará interesante Cuando tengamos Que farmear A alguien Que sepamos Que siempre tiene Una carta de magia Boca arriba Una carta de magia Continua Seguimos con Shark Kraken Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Sacrificando Un monstruo De agua Ok Vale La puedes invocar De modo normal Sacrificando Un monstruo De agua O la puedes invocar De modo especial Sacrificando Un monstruo De agua Como tu prefieras Te da la posibilidad De nada más Invocar Un monstruo De agua Y sacrificarlo Luego Ya tienes Un monstruo De 2400 En el primer turno Luego tenemos Hyper Ancient Shark Megalodon Cuando esta carta Inflige daño De batalla De tu oponente Puedes seleccionar Un monstruo De control De tu oponente Destruye su objetivo Me Dos sacrificios 2900 Pasamos A las cartas R La primera Es el Sumergible Necesita Dos monstruos De nivel 3 Una vez por turno Puedes acoplar Un material De esta carta Inflige 100 puntos De daño De tu oponente Por cada monstruo Desterrado Aquí no se si Lo van a bajar Espero que no Porque la verdad Es que 100 No se me hace Tanto Digo Me imagino yo Que hay decks Que pueden concentrarse En bajar a este wey Y aparte Desterrar un montón De monstruos Pero aún así No la veo tan Viable Como para que le bajen A 50 Pero bueno Lo más probable Es que si lo hagan Lo más probable Es que si le pongan A más 50 daño Luego la siguiente Carta R 4 estrellas Mientras un ataque Double shark Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes reducir El nivel De todos Los monstruos De tipo Pez De nivel 4 Que actualmente Controles En 1 Esta carta Puede hacer Un segundo ataque Durante cada Battle phase Vale Básicamente Este va Conjunto Al Spear shark Y hace lo mismo Nada más que de 3 Lo sube a 4 Este de 4 Los baja a 3 Y no dice Que no lo incluya A él mismo Así que como él También es un pez De nivel 4 También él se reduce A nivel 3 Vale, vale Está bien Luego tenemos Double fin shark Cuando este carta Es convocada En modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 3 O 4 De atributo agua Tipo pez Desde tu cementerio Convócalo en modo especial En posición de defensa Pero ve sus efectos Negados No puedes convocar De modo especial Ningún otro monstruo Durante este turno Excepto Monstruos de agua Vale Si revives a uno De nivel 4 Ya puedes hacer Tu x y a z Rango 4 Y ahora si pasamos A las SRs La primera es Surface Selecciona Un monstruo De nivel 3 O menor De tipo pez Terpiente marina O agua En tu cementerio Convócalo De modo especial En posición de defensa Boca arriba Ojo No dice que Ni haya sus efectos Así que Está muy buena Para los decks de aguas Es muy buena carta La siguiente SR Es Silent Angler Si controlas Un monstruo De agua Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Pero no puedes convocar Monstruos de modo especial Desde tu mano Por el resto De ese turno Ok Una restricción Un poco grande Pero por lo menos Tienes uno Que se invoca fácilmente De modo especial En cualquier deck De agua Va a estar bueno Y ahora nos pasamos A la UR Me voy primero A este Para dejar La carta insignia A lo último Bear Maid Shark Cuando esta carta Es invoca de modo normal Puedes añadir Un monstruo De nivel 3 4 o 5 De tipo pez Desde el deck A la mano Vale Es un buscador Y te puede buscar De muchos niveles Diferentes Así que Está bien En la última UR Número 32 Shark Drake La carta insignia De Shark Tres monstruos De nivel 4 Ya sabemos Cuando destruye Un monstruo Al oponente En batalla Puedes acoplar Un material Revivirlo Y bajarle Mil de ataque Y luego puede volverlo a atacar El efecto es más Como para hacer OTK Simplemente Nos vamos Al siguiente Bonche de cartas Lo pongo al final Principalmente porque Son más genéricas Entonces Es posible Que no sean De esta misma caja Pero creo que Lo más probable Es que si sean El complemento De la caja Vale Primera carta Thunder Short Inflige 400 de daño A tu oponente Por cada monstruo Que controle Obviamente Va a ser partido A la mitad Van a ser 200 de daño Por cada monstruo Que controle Haciendo a lo máximo 600 Me La siguiente carta N Overlay Owl Dice una vez por turno Puedes pagar 600 puntos de vida Se acopla un material De un monstruo En el campo Vale Con esto le puedes quitar Materiales XYZ A los monstruos Luego tenemos Overlay Eater Otra carta N Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Toma Un material XYZ De un monstruo Que controle De tu oponente Y acoplaselo A un monstruo Que tu controles Bueno Un monstruo XYZ Obviamente Ok Decente Cuando estemos Más en una era Donde se usen Puramente XYZ Luego tenemos Mermel Avistrite Hice 3 monstruos De nivel 3 Hice durante el turno Cualquier jugador Cuando tu oponente Selecciona exactamente Un monstruo Mermel Boca arriba Que controles Para un ataque O Con una carta O con un efecto De magia O trampa Excepto Durante el damage step Puedes desacoplar Un material XYZ De esta carta El ataque O efecto Ahora Selecciona A este monstruo Cuando esta carta Es destruido Y enviada Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Mermel En tu cementerio Excepto Esta misma carta Convócalo De modo especial Ok Esto simplemente Es para defenderte Y para poder revivir Después Obviamente es R Por el hecho De que te pide 3 monstruos De nivel 3 Luego tenemos Soul of Silver Mountain Necesita 2 monstruos De nivel 3 De atributo Tierra Y lo que hace Es que una vez Por turno Puedes desacoplar Un material De esta carta Selecciona Una carta colocada Que controle Tu oponente Esta no puede Ser activada Mientras Esta carta Este Boca arriba En el campo Si esta carta Destruye Un monstruo De tu oponente En batalla Mientras tenga Materiales Puedes seleccionar Un monstruo De tierra En tu cementerio Convócalo De modo especial En posición de defensa Boca arriba Vale Está muy bien Digo Tienes Dos materiales Quitas uno Ya no puede Activar una carta De magia o trampa Que esté colocada Luego atacas Destruye un monstruo De el oponente Y ya con eso Puedes revivir Al monstruo Que acabas De desacoplar Porque si o si El que desacoplaste Era un monstruo De tierra Para poder invocar A este wey Vale Igual Decente Y la última Carta R Que es X y Z Es Evigishki Merrowgeist Creo que es la única X y Z De los Evigishki Necesita dos monstruos De nivel 4 Después del cálculo De daño Si esta carta Destruye Un monstruo De tu oponente En batalla Puedes desacoplar Un material De ella Baraja El monstruo Destruido Al deck En lugar de enviarlo Al cementerio Vale Decente Y la última Carta R Go 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 Giant 2000 de ataque 4 estrellas Cuando esta carta Es convocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo Go 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 En tu cementerio Convócalo De modo especial A su objetivo En posición de defensa Luego cambia Esta carta A posición de defensa Si esta carta Ataca Es cambiada De posición de defensa Al final De la battle phase Ah bueno Es como un goblin Que se cambian Después de atacar Está decente Por el hecho De revivir Ya después de eso Lo vas a querer usar Para tu XYZ O lo que sea Luego nos vamos A la única SR Aldreus Keeper Of Armageddon Creo que esta es La contraparte De armades De ahí también Es un keeper Y bueno Uno es Synchro Nivel 5 Y este es XYZ Rango 5 Pero bueno Ustedes me dirán El lore En los comentarios Necesita Dos monstruos Nivel 5 Una vez por turno Puedes acoplar Un material De esta carta Para seleccionar Una carta Boca arriba Que controle tu oponente Destrúyela Se hace magia Se hace trampa Se hace monstruos Obviamente Lo único detalle Es que tiene que estar Boca arriba Pero está muy bien La carta Creo que la verdadera Restricción Es que necesitas Monstruos de nivel 5 Recuerda un deck Que puedas sacarlos Fácilmente Como por ejemplo Los win-up Que tienen el tiburón Que se puede aumentar Su nivel Estaría genial Y nos vamos A las UR XYZ Reborn Selecciona un monstruo Exist En tu cementerio Convócalo De modo especial Y si lo haces Acopla esta carta Como si fuera un material La primera carta Para revivir monstruos XYZ Que nos están dando Y muy buena Ya que le vas a poder Colocar un material Y la última UR Team Goldfish Cuando esta carta Es convocada En modo normal Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 Desde tu mano Perfecta Para hacer rangos 4 Y tiene 2.000 de defensa Así que incluso Si no tienes nada La pones en modo defensa Listo Con esto terminamos Todas las cartas Posibles a salir Como dije Estas últimas Como son más genéricas Podrían venir Donde sea Pero debido a los tiempos Debido a lo que ya analizamos Al principio del video Creo que también van a venir En esta siguiente caja grande Igual como dije Es posible Que tengamos pronto Ya la filtración De la siguiente caja Es posible Que en el mantenimiento De el jueves Por la madrugada Ya sepamos Que onda Pero digamos Ustedes Que opinan En los comentarios Por en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Hacer un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse